¡Cómo nos va! Siéntese por favor. Toda una vida, Monseñor, ¿eh? Toda una vida, es cierto. Toda una vida, una maravilla. Usted sabe que yo, algo de cine y teatro sé. Como es impresionante. Sin aprenderlo, como cuando uno tiene gusto por algo, que es lo único. Y a veces me... Gracias, querida. Me recuerdo mucho de lo que es la trayectoria de Mittal Gantt, que es única. ¿Por qué dice eso? Porque no hay otra, no hay otra. No, no puedo ponerle comparaciones. Pero no hay otra. Una persona que está en su plenitud, que cada vez está mejor, de verdad. No como Gardel que está muerto y por tanto es mentira que canta mejor. Canta como cantaba. Sí, le habrán arreglado los... Las grabaciones. Las grabaciones, claro. Pero no. No, es una cosa extraordinaria y usted tiene que darle gracias a Dios. Sí, le doy. Todos los días. Sí. Sí, señor. Usted sabe que yo hablo de... Por todo lo que Dios me ha dado, por todo. Hablo de su catolicismo y nadie me lo cree. Y yo dije, mire, yo le doy la comunión. ¿Por qué no le creen? Porque la gente cree que los artistas no pueden ser católicos. Qué ridículo, por Dios. Qué ridículo, qué ridículo. Yo le he dado la comunión cuando murió Sarita de María. De María, una querida amiga. Sí, sí. Sí, sí. Y la he visto en misa muchas veces. Yo voy a misa y comungo, por supuesto. Pero no entiendo por qué la gente no lo cree. Les cuesta creer. Porque la gente cree, y sobre todo de una persona con... En fin, con sus características tan famosas. Y es mentira, porque yo conozco muchísimas actrices y actores. Susana Jiménez es muy católica. Sí, con una vida más complicada. Y va a misa todos los domingos. Bueno, pero va a misa todos los domingos, monseñor. No me diga. Créame, sí, señor. Eso me llama la atención a mí. A usted le llama la atención, pero se lo puedo asegurar, ¿eh? Lo quiero decir porque muy poca gente lo sabe. Yo sí lo sé. Vamos a brindar por usted, monseñor, ¿eh? Por usted, por tenerlo hoy aquí, que acaban de presentar un libro con un éxito sensacional, ¿eh? Pero el presidente... Gracias, Luisa. Muchísimas gracias. El presidente se refirió a usted, ¿eh? No voy a hablar. No va a hablar. Ay, no me diga. Justo de lo que quería hablar. Quiere que le cuente. ¿Por qué no va a hablar? No, le voy a decir por qué. Porque yo tengo tomada una actitud hace tiempo, ya no es la primera vez, de no contestar. ¿No le contesta? ¿Pero a quién no le contesta él, al presidente? A él, a él, a él. ¿Sí? Que diga lo que quiera, ¿qué voy a hacer? Tenemos espaldas anchas y además el maestro no puede ser el discípulo más que el maestro. Y entonces, bueno. Así que no va a contestar. Ni una palabra. ¿Pero usted lo ataca o no? Yo creo que me cuido, pero se ve que no me cuidaré tanto. Pero usted ha hablado de la realidad del país. Claro, eso que te culpa tengo. Eso es lo que te molesta. Este es el libro, señores, ¿eh? Aguinis y Laguna, nuevos diálogos. Cómo han vendido la anterior, ¿eh? Monseñor, muchísimo. Ha sido un éxito, ¿eh? Se ríe. Una mirada humanista sobre los grandes temas. Me encanta. Lo estuve leyendo ahora. Me lo llevé a Mar del Plata. Estuve ayer en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Me acordé de usted. La tierra de mis hermanas. Yo sé. No, no, mía, mía no. No, pero usted ha vivido ahí o no. No, nunca. Ah, su familia vivió. Mi familia, sí. Y están enterrados mis padres. Ah, sí. Y cuñados. Nos encontramos en el aeropuerto una vez hace años, ¿se acuerda? Sí, sí. Con mi hermana y mi cuñado. Así es, sí, lo recuerdo. Lo dejo un momentito, Monseñor. Póngase cómodo, ¿eh? Vamos a recibir a una queridísima amiga que creo que tiene el récord de asistencia a este programa. La señora China Zorrilla. Adelante, China. Te quedo con colores, Zorrilla. Te queda divino. ¿Ya lo viste, Monseñor? Sí, sí. Ay, vestiste siempre con colores así, en China. Me vine de medio luto. ¿De qué de medio luto? De medio luto. Qué bien te queda. No sé dónde en una obra de teatro decían una vez un actor que salió así con muchos colores, decía, un lutito no te vendría mal. Es cierto. Un lutito no te... Esas son las frases de las que quedaban de la de Ante. Pero ya no se dicen hoy día. En otro día me quería acordar quién decía eso, quién sos que Rivadavia no te cruza. Sí. Esa era maravillosa. Y nadie se acuerda de dónde era. Esa es divina. Bueno, ¿no? Quién sos que Rivadavia no te cruza. Se refiere a la calle Rivadavia, claro, y a las transversales. Bueno, China, ¿cómo anda, doña Zorrilla? ¿Haciendo muchas cosas o descansando un poco? ¿Vos trabajaste tanto, China? ¿Cómo es ese verbo? ¿Descansar? No, yo estuve ahora en Montevideo dos días. Estuve un fin de semana en casa con mis hermanas, mis cuatro hermanas y mis sobrinos. Estoy haciendo ricos y famosos, que me divierte mucho. ¿Y Noches Chinas? ¿Y Noches Chinas? Es una especie de persecución con ricos y famosos porque llegué a Nueva York y vi el juicio a un famoso mafioso que se llama Falcón, igual que el de los Benedetto. Y me persiguen los Falcón y hasta Nueva York. Y Noches Chinas me gusta mucho. ¿Te gusta mucho, no? Ajá. Está en televisión por cable Noches Chinas, ¿eh? Y la produce mi hijita, mi querida Marcela. Yo lo digo, yo aprovecho para decir todo. Si soy generosa con los demás, tengo que ser con los de mi familia también. Así me parece perfecto. Me encanta cómo te queda esto, Zorrilla. Estás muy chic, ¿eh? Muy elegante. Pero qué lindo el personaje rico, así famoso. Es lindo, ¿eh? ¿Usted ve televisión, señor? A mí me hubiera gustado. Ay, ¿por qué lo dice así, como diciendo? No, es una tara. Tendría que ir a psiquiatra y no me parece que el tema de para psiquiatra. Pero mi hermana ve todo el tiempo y vive al lado mío, nada que escucho. Y cuando paso por el cuarto veo alguna cosa. Pero a usted que le gusta tanto el cine y el teatro. Sí, es un misterio. Alguna vez voy a volver. ¿Sí? Sí. A volver, a volver el canal. Ah, es buenísimo volver. Sí, voy a volver en televisión. Sí. Sí, al teatro. Es un día viviendo en Morón. Uno llega muy tarde, yo soy muy... Creo que lo último que he visto en teatro... No, porque ni siquiera fui a ver La Española, que me moría de ganas. Que fue un gran éxito. La Segada de Amor. La Segada de Amor, ¿ah? Que antes... ¿Bajó de cartel? Sí, 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 bajó, sí. No, yo quería verla también. Sí, en el Avenida estaban, un éxito sensacional. Ah, sí, es lo último que vi. Un recital de Lorca, a una chica que no me voy a acordar del apellido, un apellido vasco. Excelente. Hacía un recital. ¿Ah, sí? Sí, en honor de Lorca. ¿Qué es la Victoria? Es la Victoria, la vi. Y la vi en el teatro de la comedia y me divertí, que no le puedo decir. Yo la vi donde, en Posadas Misiones, me parece. Tú la viste de remota, tenés una suerte tú, mirá. Está en Posadas, desprogramada y estamos en Nueva Victoria. No, porque yo había hecho no sé qué cosa a la tarde, un desfile, creo. Digo, ¿y esta noche qué hacemos? A mí me encanta, era un sábado me parece. Digo, ¿qué hacemos esta noche? Me fijo en el diario, las veo anunciadas, a Luisina y a China. Digo, allá vamos al teatro, nos fuimos. Era muy buena la voz. Digo, y dijo que era muy localista, pero fíjate que no, se hizo en Londres. No, no es localista, no, no. Se hizo en Londres, es el poder de la... Es encarnada, es aquí, no es en Japón. Además, Pevita es conocida en el mundo entero, ¿no? Los franceses tienen pasión por ella. Bueno, recibimos ahora a un excel... Por ella, y para usted también, señora. Yo sé, no, mira, lo digo con conocimiento de causa. Primero que la adoran, los franceses son muy así de admirar esas figuras ya casi mitos, ¿no? Mitológica. Y Marcela, mi hija, cuando estaba en Dior, tenían el maniquí con las medidas de Eva, ¿se acuerda que ella se vestía en Dior? Y dice Marcela que era como una adoración. Y además de Maris conocer mucho las historias de Victoria Ocampo. Pero muchísimo, claro. ¿Alguna historia sentimental fuerte? Sí, no, eso no es imprescindible. ¿Eh? En todas partes tu historia, querida. Recibimos a una número uno, señores, la señora Soledad Silveira. Adelante, Solita. ¡Ay, Sol! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! No, 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 yo quiero que la miren bien, miren, miren, miren cómo está. Miren, 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 búsquase, por favor. Y ahora que hace propaganda de medias con esas piernas divinas. Dice que tendría que haber venido con saquito porque estamos ahí. Sí, claro, se lo dije yo, se lo inquieto yo. ¿Aunque se lo dijo? Bueno, sentate aquí, mi amor. Perdón, mi amor. Aquí, querida. Este es mi lugar. Si no me siento acá, no hablo. Vos hay que llenar. Las dos de medias negras, parecemos una orquesta. Pero mirá, 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 decolorada la sonrilla. Bueno, Soledad, yo te quiero brindar un aplauso por lo que has hecho inutilísima, porque te han levantado tu programa sin avisar. ¡Bienso, no! Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Sí, señor. Bravo. Tal vez, chiquita, se puede hacer, se puede levantar un programa. Lo que pasa que en este caso me parece muy doloroso el hecho de no haberme dejado despedir de la gente, por ejemplo, más allá de lo legal y más allá de lo que pase con mi contrato, me parece que la actitud, porque ellos, Sandler me viene a buscar a mí, digamos, a una persona conocida, con una opinión, con cierta credibilidad en la gente, con concursos lanzados y que no me hayan permitido despedirme de la gente, me parece realmente una falta de ética. ¿Cuándo fue esto? ¿El viernes? ¿El jueves? Yo me enteré, mirá qué situación, llegaba de enterrar a mi queridísimo compañero Gianni Lunadei, y cuando entro a mi casa, mi hijo me abre la puerta y me dice, vieja, levantaron el programa, tranquilo. No, pero es espantoso. Y este, habíamos estado, habíamos estado negociando, y bueno, pero después a último momento... Te pidió una rebaja, ¿no?, de tu calle, accediste, ¿no? A la cual accedí, y bueno, y después llegó esta noticia una vez, además me engañaron durante una semana, porque todo el mundo sabía que se levantaba el programa. ¿A todo el mundo sabía? Y bueno, yo supongo, imagínate, yo contra la gente, los compañeros, los cámaras, la gente técnica, todos me llamaron, una gente maravillosa, pero bueno, evidentemente había orden de que no se me dijeron nada. Sabes que cuando hay una figura tan fuerte, tan importante, es tremendo eso, porque la gente, el público, no sabe de contratos, no sabe ni le interesa, ni le importa, pero quien da la cara en este caso sos vos, ¿no es cierto? Y es tremendo. Además hay una cosa que también es importante aclarar, los otros días en un programa de radio, se habló de honorarios, y muchas veces la gente no sabe que nosotros podemos tener un buen honorario durante un tiempo, pero hay mucho tiempo donde no tenemos honorarios. No hay ningún actor rico en este país, son muy pocos los actores ricos. Y habías hecho unas excepciones, yo cuando veo personas como la Zorrilla, como la Gallo... No, porque de verdad, me angustia, porque veo actrices que han trabajado toda su vida, y nadie es rico, ¿no? Vos lo podés decir mejor que nadie. Es verdad, es muy cierto esto. Bueno, señores, vamos a seguir hablando. ¿Cómo? Sí, la verdad, hasta llegamos a hipotecar nuestras casas para hacer teatro. Y alguien me comentó que habías hecho algunas adquisiciones, departamentos, ese tipo de cosas, pensando en un trabajo a largo plazo, ¿no? Como era mi contrato hasta diciembre, sí. Que también uno se compromete, claro. Bueno, pediré un crédito. Bueno, pero está en Perla, que va muy bien Perla en el teatro. No, la verdad que... Está preciosa, mira. Eso bien, estás tan bonita, sole, tan mona. Muchas gracias. ¿Y tenemos novio o no? A usted tal vez se los oídos, no sé. No es malo tener novio, no es malo. Yo leí en un libro que estuvo enamorado usted una vez. Lo acaba de leer el libro. Sí, bueno, esta mañana leí. Después me lo va a contar, ¿eh? Esa leí porque me interesó. Recibimos ahora al doctor Marcos Aguinis, escritor, psicoanalista, autor con Monseñor Laguna de Nuevos Diálogos. Hola, Marcos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 Bueno, hola, Marcos. Doctor Aguinis, se conoce, Consolita también. ¿Cómo está usted? Muy bien. Amos, señor, ya se han visto. Y no discutes, sentate, Marcos, aquí, querido. ¿Discuten alguna vez o no? No, diferimos, pero discutimos. Ah, difieren, difieren en cuanto a... Discutimos en el sentido inglés. Discutimos amigablemente. Tenemos polémicas no encendidas, pero sí apasionadas. No somos la brava. Cada libro que escribimos somos muchísimo más amigos. ¿Son más amigos? ¿Es así o no? Hay mucha coincidencia, pero también las diferencias las sentimos como enriquecimiento recíproco. Entonces, hay como una curiosidad en saber qué piensa el otro y por qué piensa así. Y sin necesidad de aceptarlo, uno advierte que el mundo es muy variado y que hay muchos colores, muchas opiniones y que todas tienen su fundamento. Como que no tenemos acceso a la totalidad tan fácilmente. ¿Tú sos religioso, Marcos? Pregunta, ¿eh? No, pregunta quemarropa. No le había apuntado si prefiere el tango o el fox. No tenía que hablar. ¿Por qué no? Es agnóstico, pero camino de lo contrario. Ay, ya tiene la posición. Tengo otra invitada. Yo le iba a preguntar a un señor si le gustaba el fútbol. Vio el partido ayer, ¿no? No. Ah, no, tampoco. Porque tenía misa al Sagrado Corazón a esa hora. Ah. Pero no sé si lo hubiera visto. Me pone nervioso. Se pone nervioso. Ah, no, no se podía dejar de ver. Fue maravilloso. Ah, bueno, cuando ganas 5 a 0. Tampoco porque te pone nerviosa también, ¿no pudiste verlo? No, debo recordar, le estaba comentando recién a Inés, estoy leyendo el libro de Zebrelli. Ah, sobre el fútbol. No, sobre el fútbol. ¿Rari? ¿Toro contra? Es como una bomba. ¡Execra del fútbol! ¡Execra! Vamos a recibir a un excelente periodista, la señora Silvina Chediek. Adelante, Silvina. ¡Ay, qué hermana! ¡Ay, qué hermana! ¿Cómo está, persona? ¿Qué hermana? ¡Besito a China, Solita! El doctor Aguinis, a Monseñor lo conocés, Silvina. Sí, mi adicto. Mira qué figurita tiene. ¿Cuánto hace que nació tu bebé? Ya hace ocho meses. Ah, ocho meses. Bueno, bueno, ya está en línea. Ya estamos. Silvina, qué suerte que te veo, que hace un tiempo, desde que tuviste el bebé, que no, desde antes de tener el bebé. Vine con la panza acá. Viviste con panza, me acuerdo muy bien. Este programa era para todos. Para todos. Tantos niños que han nacido. Soy abuela de tantos niños que han nacido acá. Bueno, estás haciendo letra y música, ¿no? Letra y Música y Salud. Así se llama. Salud con Silvina en El Cable hace ya tres años y en el verano empezamos uno nuevo que se llama Letra y Música, donde tratamos de contar la historia de la gente a partir de sus recuerdos con la música en el Canal de la Mujer. Lindísimo programa. Lindísimo programa. Que nos dio una gran alegría. Yo estoy impresionada con la cantidad de argentinos que han ido. Es un mucho arreglado de acá. Ah, pero impresionante. Yo estoy impresionada con la cantidad de gente que han mandado a los medios de comunicación. Ah, menos nosotros y unos dos programas. Nosotros estamos en Buenos Aires, señores. A mí me iban a mandar. ¿Y qué pasó? La china, querida. Debiste haber ido. ¿No fuiste ya a otro lado? ¿Dónde fuiste una vez que te mandaron? Hubiera mostrado Francia como nadie. Sí, estuve en París. ¿Qué estuviste? Porque yo conozco el París que no está en la guía de turismo, te das cuenta. ¿Sabés que yo una vez hice notas en París? ¿Ah, sí? No me acuerdo para qué canal. Y también era en Nueva York. Pero me acuerdo en París una vez que paré gente por la calle para hacer notas. Y paré a siete personas y ninguno hablaba francés. Y cuando de golpe me dice, me dice, me dice, me bien entendió y me dice, ¡ay, francés! Aplaudió todo el mundo. No, no, pero ayer los argentinos coparon James Elysee, señores. Es una cosa impresionante. No. Ah, pero impresionante ha sido. Miles y miles. Yo digo, ¿cuándo trabaja? Yo me pregunto cómo hacen. Bueno, vamos al comedor, lo vamos a pasar muy bien. Traiga su copita. Traiga su copa. Sí, sí, traiga su copa. ¿Te acuerdas cuando no aceptabas porque no era alcohólico? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de todo? No es un peligro. Ya volvemos, señores. Taguna. Obispo de Morón. El doctor Marcos Aguinis, escritor, psicoanalista. La señora Gina Sorrilla, actriz, directora. La señora Soledad Silveida, actriz, conductora. La señora Silvina Chediek, periodista. Me gustaría que bendijera la mesa, Monseñor. ¿Es posible? Sí, cómo no. Están todos de acuerdo. Si estuviera con un rabino, lo haríamos juntos, pero como es un rabino no puedo. Bueno, no le molesta, ¿no? Le damos gracias por estar juntos, primero, que es un don de Dios. Pedimos que bendigas a quienes han preparado estos alimentos, que des pan a los que tienen hambre, que son tantos, y hambre y sed de justicia a los que tienen pan. Del Padre y del Espíritu Santo. Gracias, Monseñor. Gracias. Ay, me emocioné. Sí, es cierto. Hacía mucho que no lo hacíamos. Es lindo. ¿Vos sabés que esto para los católicos debiera ser realmente una costura? Antes se hacía. Antes no hacía todavía mucha gente. Yo cuando me olvido, mi hermana me dice, no has bendecido. Su hermana se lo recuerda. Y es muy curioso que en familias muy humildes se hace también. Lo hace, puede ser, sí, sí, sí. Donde se siente el valor del pan. Exactamente. Recién, no sé quién preguntaba, ¿cómo se realizó el libro de ustedes? ¿Cómo eran los diálogos? ¿Qué hacen? ¿Se sientan frente a frente con un grabador? ¿Cómo se va a poner? Esto es interesante, Mirta, porque yo como escritor continuamente vivo asediado por las preguntas. ¿Cómo se escribe ese libro? ¿Cómo se hace? Una curiosidad, ¿no? Bueno, aquí lo podemos decir entre los dos. Nos hemos aislado en un hotel en Pinamar, en un hotel de bosque. Ah, precioso. Durante una semana. No es malo. Excelente. Sí, sí, sí. Lo conozco. Con gente de editorial, con grabadores de por medio. Sí. Confeccionamos una lista de temas. Siete horas por día. Trabajamos siete horas por día con alta disciplina. Después del desayuno hasta el almuerzo. Una siestita de por medio. Seguro. Trabajo a la tarde. Y luego paseos por la tarde también. Y así en una semana abordamos en catorce encuentros una variedad de temas muy amplios que van desde el amor, la amistad, hasta la soledad, la vejez, la trascendencia. La variedad de temas también la propusieron los dos. La propusimos nosotros, sí. La propusimos nosotros. ¿Y antemano lo hacen? Claro. Antes de empezar a hablar. Antes de empezar, claro. Antes de empezar, sí. Vamos a tratar este tema. Lo cual a veces llevaba a que nos dispersáramos porque un tema llevaba a otro, ¿no? Pero luego fuimos sobre todo. Es increíble lo que sabe de teatro, Monseñor. Por ejemplo, estábamos viendo ahí antes de empezar. Y de cine. De cine y de teatro. Es impresionante. Pero una persona me dijo hoy que no hablara nada de cine ni de teatro. ¿Quién es esa persona? ¿Y qué autoridad tiene? ¿Usted cómo se deja manejar? Claro. El papá se lo dijo solamente. Claro. Bueno, si no quiere... Pero sí, hable de cine y de teatro. Es una maravilla. No, le hablé a Solita de su maravilla de 40 quilates y con... Usted no se lo acuerda, pero se lo acuerda muy bien. Tiene una función que asistimos juntos, pero de casualidad. Estábamos con las plateas al lado. En el violinista sobre el tejado yo le hablé de 40 quilates. Sí. Y le dije, mire, usted se va a enojar porque la obra, la protagonista tiene 40 años. Y me dijo, no, no. Yo 40 tengo. Más no, pero tengo. No, no tenía más en esa época. Lo que pasa es que el teatro es muy generoso. Bueno, y la distancia hace que usted pueda... No, bueno, no importa, pero hizo la obra. Tenía más de 40. Pero la anécdota, digamos, es que de alguna manera él te propuso 40 quilates. Sí, sí, es así. Usted tiene una memoria sensacional. Claro. Ahora caigo. Claro. En el violinista. ¿Y usted dónde la había visto? ¿Cómo conocía la obra? La había leído. Ah, la había leído. La había leído. Me parecía que era una obra ideal para usted. Era un show la obra. Ay, yo le dije, yo tengo más de 40, no puedo hacerlo. No me dijo, tengo 40, no más. No, seguramente no le iba a haber dicho, no puedo hacerlo porque tengo más de 40. Con lo coqueta que soy, seguramente. Por eso, 40, tengo 40, no más. Bueno, le cuento qué comemos hoy. Ay, ya deshice todo, disculpe. Bueno, solito, así que... Ah, perdón, diga, diga, digamos, señor. Pero no nuestro, sino de él. Aguinis acaba de tener un éxito descomunal, 17, 18, 22 semanas, el bestseller primero, con La matriz del infierno. Que yo leí con mucho gusto y con... Bueno, con mucho gusto no, porque fue desagradable el libro. El título es terrible. Y así es el de la novela. Terrible. Pero bueno, pero verdadera... Pero estuvo encabezando, ¿eh? La novela, sí. La verdadera. Y yo no quisiera arruinarle su carrera de bestseller con este libro. Usted sabe que no. Ahora potenciamos nuestras energías. Pero es cierto que el hecho, perdón, de que esté a la cabeza de ventas un libro tan duro, también habla bien del público, ¿no? Porque uno siempre piensa que bestseller es sinónimo de pasatismo, ¿no? De novela... El público argentino está sistemáticamente, no sé, minimizado por la gente. Y te dicen, no, esto no es para la calle Corrientes, te dicen como si fuera... Continuamente, otros hacen lo mismo. Esto no es para la Argentina. La película que tuvo más éxito, en el país que tuvo más éxito, El Maestro de Música, aquella genialidad... Fue la Argentina. Así es. No era... Este... Y Saura era conocida aquí antes que en España. Sí, sí. Y a Ickman Berman, Ickman Berman lo descubren en Uruguay, en Montevideo, un periodista famosísimo que se llamaba, creo que se llama, vive, Alcina TVNet, que es un excelente coronosa, lo conocen mucho. Sombrero, lo llamo yo, porque me llamaba Hat, H-A-T, yo lo llamo Sombrero. Excelente, pero... Lo descubre en Uruguay. Y Don Federico García Lorca lo descubre en Argentina, porque hasta entonces en España no había tenido más que fracasos. Te he visto. El beneficio de la mariposa con Margarita le fue muy mal, le ha habido muy mal en todo. Bodas fue un desastre, la gente se reía carcajada. Y bodas de sangre. La hacía Josefina Lidia. Josefina Lidia sacía la novia. La hacía la novia, claro. Y yo le dije después con Margarita. Ajá. Este... Bueno, lo trae Lola, que ve la obra. ¿Qué cosa, eh? Margarita, Lola. No me diga alguna vez, estamos hablando de Margarita ayer y de Toñar Lola. En este centenario de loca, como Lola era fascista, supongamos, ¿no? Y era franquista, no tiene papel, y Lola ha sido la persona que los proyecta al mundo. Las temporadas... Irán tantas la gente que iba al Maipo que tuvieron que tomar en la avenida, porque llenaban todos los días. Era chiquito ahí, era 23, tenía 3 años, descuento de lo que sé. Y Lola cantaba y bailaba en la zapatera prodigiosa, donde agregaban canciones todos los días. Lorca le escribía y... Pero ha visto teatro toda su vida, monseñor, ¿eh? Y tu madre fue un rey de la baraja, tiene 4, rey de oro, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Bueno, tengo que ir a un corte, por favor, ya lo vi. Pero tengo un pedido que hacerle. Señora Mirta Legrán, se necesitan 70 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Aníbal Becciara, de 14 años. Padece leucemia, dirigirse al sector hemoterapia del Hospital de Clínicas. De lunes a viernes, a partir de las 8 horas, como ustedes saben, en ayunas, ¿eh? Desde ya, bueno, muchísimas gracias. Sin enfermedades. Muchas gracias. Dar sangre de las cosas malinas que hay. Por lo que puedan hacer, muchas gracias. Cuando Sergio Renan volvió a la vida, yo había llevado a cuatro chicos, admiradores míos, a dar sangre. Y les dije, lo que me tengo que tomar un café y darle las gracias. ¿Por qué? Porque Sergio se salvó. Había llevado sangre. Y se hicieron importantísimas. Ah, yo juro, claro. Y de hecho los antes, las cuerdas. Protagonistas. Pero además ha sido milagroso lo de Renan, ¿eh? Totalmente. Que tan repuesto como está. Bueno, tengo que ir a un corte, señores. Volvemos enseguida, vamos a hablar de todo un poco. Nos vas a contar bien en detalle todo lo que pasó, Solita, cómo te sentís ahora. ¿No extrañaste no ir al canal hoy? Sí. Oh, pero me recuerdo. Sí. Pero bueno, se sigue. Bueno, y tenés el teatro que te va estupendamente con Perla, ¿eh? Gracias, Perla. Hay que ir a Perla. Hay que ir. Claro. Hay que ir. No estamos así tarde. A ver, ¿qué era? ¿Qué era? Pero los domingos tiene una función más temprana. Los miércoles y los jueves ahora casi todos pusimos 8 y media. ¿Ha visto? Es buena idea eso, sí. Los teatros tienen que empezar más temprano. La gente no quiere salir hasta tan tarde. Los medios de transporte, la falta de seguridad, el frío. Sí, no es que urbana que no había antes. Seguro, claro. Si fuera tu casa a las 12 y media ya es. Yo me acuerdo, en Estados Unidos hay matinee a las 2 de la tarde. Yo acabo de ver ahora en Nueva York a las 2 de la tarde. Arte. Claro. ¿Ha visto? Eso es fantástico. Lleno de domingos. Antes había matinee. Matinee era muy noche, ¿se acuerdan? Claro. Sí, sí. La vespertina. Bueno, voy a un corte, señores. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias. La pequeña Pabllo. Todos los que se hablan en el corte. Esto tiene que salir. Todos los cortes. Ahí eso. Hay que grabarlo todo y sacarlo. Yo les doy la idea a un camerama. Porque eso lo hizo un americano grabando todos los cortes de un programa que había vitriólico de crítica de cine, de espectáculos, de política. Paraban y empezaban a hablar y él los grababa. Y vendió ese cassette. Primero se lo mandó a ellos. Dijo, mire, tengo este tesoro, lo voy a vender. Vendelo, dijo. Había pasado tiempo que se decía todo. Y vendió lo que acabamos de decir ahora en esa mesa. Es lo más sabroso. ¿Cuánto pagarían por oír lo que te dijo en esta mesa? Es alevoso, no es alevoso. Pero buena idea. Es mirar por el ojo de la cerradura. Pero si nos piden permiso después para mostrarlo, no es pecado. No como que se suelta. ¿Es pecado o no es pecado? No, a mí me parece que todo lo que es privado y no se dice que se va a sacar, eso es un delito. Sí, claro, es incorrecto, claro. Y está pasando eso todo el tiempo. Qué bueno que lo diga usted. Claro que está pasando. Todo el tiempo. Es pecado. Mi teléfono tiene todas las pinchaduras del mundo. Y como yo no puedo estar sin teléfono, pues digo lo que me vienen ganas. Ah, sí, nota que hay pinchaduras que está intervenido. La menor, ¿usted tiene alguna duda del teléfono de Laguna? No, tiene que estar pinchadísimo. No sé, ¿cómo lo nota? ¿Cómo se da cuenta? No, no, no. No, 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 alguien me dijo el otro día que sí, que te la pierdas. A veces se nota, pero no siempre. Creo que la señora Mejir, me parece Graciela, que dijo que sí, que se da cuenta. Bueno, esa estará más. ¿Hay grado de pinchaduras? Yo creo que hay grado, ¿sabes? Hay grado de pinchaduras. Mucho, poco, la mitad. Pero estáble cómo se habitó ambos a ellos. Como cuando la gente estaba prohibida acá, que estaban los blancos, los negros y los grises. Sí, claro. En la época de la previsión de la dictadura. Sí, 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 estaban blancos, negros y grises. Los grises por ahí entraban cada tanto. Los blancos trabajaban y los negros nada, nada. Estaban lo que se llamaban las listas, ¿no? La lista gris, la blanca y la negra. No me acordaba de eso. Sí, señora. Usted debía acordarse. Yo soy de los que creen la memoria y fue a un acto... Yo no puedo salir de la curia porque tengo reunión de curia. Y fui un lunes, de estos que hubo demasiados, libres, fiestas. Ah, ¿fienes semana largo? Fui a Memoria Activa, fui a Memoria Activa en la Plaza Lavalle. Un día que llovía y dije no va a haber nadie. Estaba lleno. Ubica que es Memoria Activa. No, porque hay dos grupos ahora. Beraja ha conseguido que haya dos grupos. El grupo de... Se rióte, Marcos. Te reíste, Marcos. Es que es verdad, es verdad. Maneja la ironía, Monseñor. De los familiares. Bueno, yo fui, estoy encantado. A mí los judíos me quieren mucho. Yo tengo que decir que... Tú viste lo que fue en el acto. Todos los que te iban a ver a ti eran católicos. Todos los que me iban a ver a mí a pedir la fila para los judíos. Estamos siendo un irretejido muy especial. Cuando me iban a ver a ti, el Papa se dedicó mucho más al rabino que a mí. Y en cambio el rabino se dedicó mucho más a mí que a mí. Con Mario Rosman, ¿no? Sí, con Mario Rosman. Un fue de serie. Y yo vi la foto y dije se dedicó más al rabino. Sí, sí. Dígame, dígame. No, 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 no. Pero muy inteligente. Es que el Papa no tenía que convencerlo a Monseñor Laguna. Muy inteligente, brillante, brillante. Yo tengo que ponerle un gran cariño, claro. Claro, en realidad el proselitismo se hace con el... Seguro, claro. Seguro con el que no piensa como uno. A la larga, usted los va a convencer. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo creo mucho en la libertad, querida. No, pero... Yo una vez leí un artículo... En realidad, como, digamos, todos en origen somos... Ay, China, qué suerte que no te agarró la cámara. Hacelo de vuelta, así de vuelta. Qué suerte en este momento que no te agarró. Pero digo, usted nunca catequizó a nadie, o sea, que nunca convirtió a una persona... Sí, a más de una. No, por eso digo. Ahí en el tiempo. En un programa... No, en el traguín no lo que iba a ser católico ni judío, lo que iba a ser creyente, que no sea lógico. En un almuerzo, en un programa que estuvo a casa, con muchas gracias. Yo, yo, yo soy... ¿Se acuerdan, Mocésica? Ahora, cada día que pasa... Creo más. La abuela me parece que me influye desde el cielo y me dice... Ah, qué suerte. Porque el que influyó fue una escritoria, y me da una rabia espantosa. Pero una cosa que yo entendí de los que yo... Sabe todo, yo le dije que sabía todo. Una cosa que a mí me costó entender, y bueno, cuando la entendí, la incorporé. Y es que una persona puede ser judía y no creyente. Claro. Si alguien es no creyente, nunca diría, soy católico, porque sería realmente una cosa antagónica. Ah, pero lo explicó perfecto. Está aplicando igual que él. Lo expliqué, lo expliqué, en el libro lo explicamos, en el primer libro con Laguna lo explicamos. Y después, cuando fue la presentación del libro, hace pocos días, volví a tocar ese tema. Un católico no puede ser agnóstico y católico. No, no se puede. Un judío puede ser ateo y ser judío. Y al mismo tiempo, qué difícil es explicar, porque si no es una raza, no es una religión... Bueno, es un tema muy complejo, porque hay una singularidad histórica con los judíos. Hay una singularidad cultural, ¿no? Hay una singularidad que tiene que ver con un pasado, con una unidad cultural, con una unidad de tragedia o de destino. Discúlpame, Marcos, estoy mostrando, perdón, la fotografía de su santidad ayuda. Monseñor Laguna y el Rabino Roxman pidieron la intervención del Papa. Y yo, mire esta foto, justamente observé eso. Y dije, uy, le presta más atención al Rabino que a Monseñor que está al lado. Esto es en el Vaticano, Juan Pablo II con Laguna y Roxman. Yo me alegré mucho. El 7 de mayo, ¿no? Es muy tapado. Yo estuve en Israel con Roxman también, el año pasado para esta... ¿Ah, sí? Voy a sacar, ¿eh? Gracias. Vale la pena recordar lo que le decía yo a Monseñor Laguna. La valentía de Juan Pablo II con el tema de la reconciliación con los judíos. No solamente el documento que publicó el Vaticano, sino que ahora fue a Viena, donde hay una situación muy crítica porque hay acusaciones de abuso sexual por parte de un cardenal que está purgando su pena en Alemania. Y él volvió a insistir en Austria, que es un país muy antisemita, que lo fue desde tiempo inmemorial, en la deuda que se tiene con los judíos por esa prédica infame que hubo, calumniosa. Y que sigue hoy todavía, dice, raíces que hay que quitar. Claro. Y yo le decía a Monseñor Laguna que el documento del Vaticano a algunos les pareció insuficiente, pero yo creo que tiene una gran importancia porque ningún católico puede, a partir de ese documento, negar el holocausto. Porque el Vaticano reconoce que el holocausto es un hecho histórico, trágico, horrible que existió y del cual ha pedido perdón. Pero lo que a mí me parece muy importante, y se lo digo a un obispo como Laguna y también a todos los demás obispos, es que ese documento no se mantenga en el nivel de los intelectuales, en el nivel de las clases dirigentes, o quienes practican el dinero. Tiene que bajar a los párrocos y a las pequeñas iglesias y donde se explique y se cuente lo que fue esa prédica antisemita de siglos. A los colegios. A los colegios. Los chicos tienen que saber. Que Jesús no lo mandó, lo crucificaron los judíos. Cuando uno era chiquito era... Sí, sí, la fusión de de Isidro, que fue levantada, sigue vigente en muchas mentes que ignoran la historia. Tengo que ir a un corte, les pido disculpas. Vamos a volver inmediatamente después del corte, el de las 13.55, que es el técnico, este hay que hacerlo sí o sí, este corte. Mira, me observo, no se grasa como mira, son observadores. Son cortes psicoanalíticos. Y vos que empezaste como cirujano... Como neurocirujano. Neurocirujano. Hiciste psicoanálisis. Después de trabajar 15 años en la neurocirugía, hice ese gran renunciamiento porque me di cuenta que no era una especialidad que me ayudara a mis intereses intelectuales. Más bien trataba pacientes en estado de coma grave, como son los neurocirúrgicos. Y de ahí pasé al psicoanálisis. Al psicoanálisis, ajá. Por eso me dijeron que primero trabajé la materia concreta, el cerebro, y después la materia abstracta, que es el espíritu. Pero yo siempre pienso que un buen sacerdote es siempre como un psicoanalista también, ¿no? Se transforma un poco en psicoanalista. Usted sabe que ha dicho... ¿Quién era el que...? Lo dijo Francisco De Lich. Ah, De Lich, el rector. ¿El rector de la universidad? Era en el fondo el libro, confesiones de confesores. Es cierto. Bueno, tengo que ir a un corte. Monseñor Laguna, nosotros también bendecimos todos los días la comida en casa a raíz de que hicimos un cursillo de la Iglesia Católica, dice Liliana de San Justo. Monseñor Laguna, quisiera hablar con usted personalmente. ¿Cómo hago para pedirle audiencia a Cristina de San Justo? ¿Le deja un teléfono, Monseñor? Monseñor Laguna, me voy a casar. Y en el buen pastor de Ituzahingó nos dijeron que no nos pueden casar porque el padre Héctor está enfermo. Me dijeron que hable con el padre Oliveira de Morón. ¿Usted sabe algo, Silvana de Castelar? Ay, pobre, no puede ser. El padre Oliveira está aquí. ¿Eh? El padre Oliveira está aquí, digamos. Está aquí el padre. Sí, sí. ¿Ah, sí? El vicario general. Ah, que hable con el padre Oliveira. Está acá entonces. Deja un teléfono, se lo entrego ahora, padre Oliveira, ¿eh? Se lo entrego a usted mismo, ¿eh? Bueno, varios llamados. China y Soledad las admiro a las dos. ¿Dónde se les puede escribir a Angélica de Devoto? Bueno, a... Al teatro. Al teatro y a vos a los canales de televisión. Bueno, y tenemos cantidad de llamados. Y vamos a hablar inmediatamente después, que volvamos al aire, sobre el tema de Videla, del exgeneral Videla. Y a mí hay un tema que me preocupa muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, que es la prostitución y los travestis. Porque están realmente la gente dividida, ¿no? La opinión pública. Y hay barrios que están muy castigados, ¿eh? Han habido reuniones y la gente... Algunos están a favor. He leído que inclusive hay algunas personas que viven en Palermo Viejo que están a favor, que no les molesta. Y otros que están desesperados directamente. Así que es un tema que yo creo que se tiene que resolver cuanto antes. Me parece que es la primera gran falla del gobierno del doctor de la Rúa, ¿eh? Así que a solucionarlo cuanto antes. Vamos a un corte. Volvemos a seguir, señor. Esa es una pequeña pausa y la... Bueno, estamos en el área. Había quedado pendiente, ¿no? ¿Y qué le parece el tema del exgeneral Videla? A mí me toma directamente. ¿No quiere opinar sobre el tema? No, pero por una razón muy personal. De cualquier manera, yo quiero ser claro. Está en manos de la justicia. Que la justicia sea la que juzgue. Que nos vamos a meter a nosotros a decir si fue cosa juzgada, si no fue cosa juzgada. ¿Pero usted piensa como Moreno Campo, que ya fue juzgado, que es cosa juzgada? No, no, no. Yo no soy jurista para pensar. Nosotros pensamos en el libro, en la página de 260, que nos viene muy bien en un programa de televisión, que el tema de los chicos es un tema gravísimo. Si todo es grave. Los chicos secuestrados. Todo es grave. Los chicos secuestrados es un tema gravísimo. Hoy en el diario salió que tres monseñores, monseñor Rey... Sí, sí, sí. No, no, hecha común no. Monseñor Rey, Monseñor Piña y monseñor, ¿qué es el otro? ¿No es hecha común? No, es hecha común se dijo otra cosa lindísima sobre la Constitución y la reelección, que yo se la vengo pidiendo de rodillas desde hace un mes. Y al fin la ha dicho, pero se lo han publicado chiquito porque todo lo que no es escandaloso, y lo dice muy bien, que estuvo en la Constituyente. Y dice muy claro que no hay ninguna duda, que no hay ninguna cláusula que pueda ser interpretada por nadie, porque todo es más claro que el agua. ¿De qué están hablando? De la reelección del presidente. Ah, no, no, porque pasamos... Claro, sí, sí, yo también. No, porque es una de las declaraciones, claro, de los tres obispos. Ahí lo tengo en los diarios, se me lo buscan. Yo estaba pensando en lo de los niños. ¿Quién? Olmedo. Olmedo, sí. Bueno, ahora vienen los diarios, ahí los tenemos. Bueno. ¿Y ya te lo dije? Yo lo he dicho siempre. Olmedo, Rey, falta uno. ¿Rey es el de Cáritas? Piña y Piña. Y Piña, ahí está. No, no lo dijo Solita, no lo dije yo. Sí, sí, sí. ¿Rey es el de Cáritas? Sí. El de Cáritas, muy duro, con el cual el presidente no se mete nunca. Ay, con usted se mete, eso es lo que nos quiere decir. No se mete nunca, me llama la atención. ¿Pero usted radicaba o no, señor? No, créanme que no. Él sabe. No es radical. Y tampoco es radical. No es radical y además yo diría una cosa... ¿No es malo ser radical? No, no, yo me afilié al partido radical en el año 82 y no me desafilié. O sea que sigo siendo radical, aunque tengo mi postura crítica sobre algunas cosas. Lo que quería señalar es que es bueno que se sepa que no es Laguna el único obispo que hace críticas muy severas. Es verdad, es cierto. Pero claro, pareciera como que a la prensa le resulta más fácil siempre mencionarlo a Laguna. Con respecto a la situación de violencia potencial que puede generar el hambre, más fuerte fue el cardenal Primatesta. Pero no, nadie lo mencionó a Primatesta. De manera que aquí hay un poco de injusticia y yo creo que la opinión pública tiene que saberlo. Felizmente son muchos los obispos que en este momento protestan. ¿Es verdad que Primatesta había recibido mucho dinero de Jabran? No, Primatesta se lo cuento yo, se lo conté. ¿Usted en Córdoba debe saber? No, pero yo no me acuerdo. Yo desde mi provincia sé todo, pregúnteme de Santa Fe. La última vez que yo estuve en esta mesa hice una defensa del cardenal. Jabran construyó a pedido el vicario general. Hay que tener cuidado con los vicarios generales, yo lo tengo ahí. es un verdadero santo. Una playa de estacionamiento. Una playa de estacionamiento que no la hizo Jabrán, la hizo este señor que ha aparecido ahora. H.C. Colela. H.C. Colela. Héctor Colela. Bueno, uno se puede equivocar, en la vida yo recibí ayudas del banco provincial, chiquitas, en dos años 120 mil dólares para el seminario, y era feliz, desde que no las recibo, nos vemos... Es decir, la iglesia necesita ser ayudada, pero es mejor que no por empresas, es mejor que no por el Estado, desde luego. Como los partidos políticos. Que los fieles ayuden. Yo creo que esa sería una ley fundamental. Que se pare la iglesia y el Estado, definitivamente. Parece que va a salir. Dios quiera, ¿no? Porque creo que eso sería mucho más transparente. En Estados Unidos, por Internet, sabes todo. ¿Qué empresa ha ayudado a cada partido? Claro, es que así debe ser. ¿Y cuál ha sido la cantidad, el monto? Eso es fantástico. Sabés a qué atenerte, sabés a quién votar. Además, ¿no es cierto? Sabés que es transparente y que no lo es. Y que tendencia va a ganar. Yo tengo una pregunta, Mirce. ¿Quién me preocupa? Si siendo Videla presidente, en el momento álgido de la dictadura, te llama Videla o lo llama Monseñor Laguna y le dice, acá tengo una denación de 50 millones de dólares para ser el mejor hospital de niños de América Latina. Yo no lo puedo ocupar, ocúpese usted. ¿Vos lo haces colaborando con Videla o decís, yo no colaboro con la dictadura? ¿Qué es prioritario? Los chicos que van a tener comida, abrigo, médicos bien pagos, y tú quedás vinculada con el narcodólar. Quiero decir... ¿Estás vinculada con el narcodólar o no? No, no se puede. Me parece que es un ejemplo muy hipotético. Muy hipotético. No es tan hipotético. No, 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 porque ocurrió. No me parece nada hipotético. En todo caso, yo que sé, Colombia también tiene un festival de teatro maravilloso, y bueno, nadie lo puede decir uno, pero como un país tan chico como Colombia puede tener, además del talento de Fanny Mickey... Yo fui a ese festival con la historia inaugurada. Bueno, evidentemente el narcodólar también sabe dónde, ¿no? En algún lado la tienen que poner. Entonces creo que ahí está la ética de cada uno, decir, bueno, acá entro, acá no entro. Qué difícil la situación, por un lado, muy tentador. Es muy tentador en cuanto a aceptarlo, a decir, sí, yo quiero que mi país esté bien, si me regalan un hospital, o como vos decís, 50, 80, 100 millones, para hacer un hospital modelo. Y después ponen, ¿la época de la dictadura se construyó en Argentina, en las mejores hospitales? ¿Qué hacés? ¿Qué es prioritario? Bueno, en la época de Perón también se construyeron cantidad de hospitales, y asilos, y hogares de la empleada, una cantidad de cosas. Mucha gente estaba en contra, sin embargo, se hicieron. Creo que lo prioritario es nuestra paz espiritual, y que mientras nosotros no solucionemos este tema, van a pasar muchos años en Argentina. El hambre de la gente, los jubilados, muriéndose de hambre, los chicos. Eso, prioritarísimo. Por supuesto que sí. Prioritarísimo. Pero mientras eso vamos a salir a robar y a matar. No, no, por supuesto. Ahí estamos de acuerdo, desde luego. Estamos de acuerdo. A ver, tengo un mensaje acá. Había quedado algo. ¿A usted me tenía que contar cómo se enamoró? ¿De su profesora de literatura se enamoró? ¿Usted cree que yo me olvidé? No me olvidé. No me olvidé. No, usted en el libro, usted en el libro. No lo pongamos en amuro, pero no. Lo contamos y la gente va corriendo a leer el libro. Son malos comerciantes, señores. No son comerciantes directamente. No, no, yo le digo una sola cosa. Entre paréntesis, ¿qué hacen con tanta plata que reciben la calle? Una historia. ¿Qué hacen con tanto dinero? Mirá cómo habla al mismo tiempo. El Colegio Nacional es una profesora de literatura bastante mayor que yo. Una especie de simpatía. O besos en la frente. O besos en la frente. Pásenme, chiquito, ya que estamos. Que ganó el premio en la mejor actriz, la señora Sorrilla. Sí, ya lo sé. Pero acá no hay nada de tipo sexual, ni nada por el estilo. Es un chico. ¿Qué era su profesora de literatura? Me acuerdo muy bien el nombre, que no voy a decir. Vivía en la calle Superi. Está eso. Le juro que está. Y usted iba desde Chacarita caminando hasta la calle Superi para ver a la profesora. Y asistió al casamiento de ella. En la iglesia de Belgrano. En la iglesia de Belgrano, pero qué cosa. Bueno, de cualquier manera, no es normal que un obispo cuente un episodio de este estilo. Pero yo creo que es normal. Yo creo que lo maneja tanto. San Agustín confesó cosas peores. Muchísimos peores. Y un hijo natural. Yo no he tenido, gracias a Dios, ninguna falta en esta materia. Y me enamoré del celibato. Yo no tengo, acá no hay ningún planteo raro. Cuento un hecho histórico. Y hablo de lo que se sufre con el amor. Todos ustedes lo saben. Pero debe ser mucho mayor que usted. 30 años, calculo yo. Pero no lo puedo saber. Nunca le pedí el documento. Con los tiempos los recuerdos se distorsionan también. No, pero por lo menos 30. Qué gracioso que hizo así. Ustedes todos lo saben. Yo también he sufrido por amor. ¿Cómo no lo has sufrido? Ah, pero usted hizo una cosa generalizada hacia su lado derecho. No, no, todo. No, no, no lo has sufrido por amor. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe, dice López de Vega en esta maravilla. De soneto. Casi, casi lo sé de memoria, pero no me animo. Ah, fíjalo, fíjalo. Anímese, anímese. Yo le agrego, sí. Le apunta, le apunta a José. Seguro que te va a apuntar. Aquí tengo un mensaje, Monseñor Laguna. Mi papá es viudo y su nueva mujer es divorciada. No nos quieren dar la bendición en ninguna iglesia. ¿Por qué? Pregunta María de Palermo. Bueno, porque está en una situación irregular. Por el divorcio de... No podría dar una conferencia. Claro. Está en una situación que para la iglesia no es normal. Entonces, todo ese tipo de cosas raras que confunden. Que confunden. Mire, yo, Mario, lo quiero con toda mi alma, Mario Rojman. Es mi amigo. Después de Aguini, que es una amistad profundísima y que no toca, Rojman, bueno, Rojman fue, no bendijo nada al casamiento de Suárez y de la chica esta... De Araceli. De Araceli o de Araceli. Sí, pero no sé si es. Bueno, fue a los emidioses y a los siervos, además. No sabe el lío que tuvo con la comunidad. Y no hizo nada. Fue, fue porque Suárez era el hijo de un cantor famoso. Como no. En Betel. Sí, sí, sí. O sea, que él creía que no podía faltar. Estaba cumpliendo con una cosa humana y no le puedo decir todo el lío que le hicieron. ¿Y qué le reprochaban? ¿Que los hubiera casado? No los casó. Es que son dos sedemones distintas. Pero usted no casó a Neusta también, ¿no? No, volvamos con Neusta. La última cosa más ofensiva que ha recibido en mi... Sí, pero era soltero. Neusta era solterísimo. ¿Divorciado? ¿No era divorciado? No, ¿divorciado de quién? Para la iglesia era soltero. ¿Era viuda de su primer matrimonio? Era viudo de Pepita y de Bellanera. Para la iglesia era soltero porque con Ani no se había casado con la iglesia. Nunca se casó con la iglesia. Entonces, claro, eso no... Y además tenían una... Bueno, no importa. Pero ese señor no quiero hablar. Ahora la iglesia, monseñor, sigue discutiendo. Sigue discutiendo estas cosas. Esperá, esperá, solita no está lindo. No, no, por la verdad. Usted sabe lo que me hicieron en un programa de Pepe y Leashev que mandaban cartas. No, era de Santos y Asati. Cuando fuimos con el Rabino, una persona con una particular perversidad me preguntó si a mí que me gustaba tanto de Santos y Sepulcro, allí lo había casado a Neusta. Oh. Como usted ve. Qué malguna. No la contesté, desde luego. La... No, pero la gente no tiene... Siempre cree... Yo creo que me equivoqué, quiero ser claro, ¿eh? Creo que me equivoqué. ¿Y qué? ¿En qué parte? Y me equivoqué porque jurídicamente es verdad que ellos eran libres. Bueno, pero hay un entorno, la gente se complica. Está claro, yo no lo haría de nuevo. Querías preguntar a la Soledad. No, digo, si la iglesia discute, me contaba recién a Guinness que, bueno, por ejemplo, tocaban el tema del aborto, tocaban el tema del cuidado, de las relaciones. De la planificación familiar. Claro. Digo, a mí ese es un tema, digo, ¿cómo entre ustedes, por ejemplo, cuando se juntan y cuando discuten, no sienten de alguna manera que la historia les está pasando en algún lugar por encima, digamos, que se alejan? Esto, por ejemplo, lo de la bendición. A mí hay mucha gente que me dice, bueno, como soy separado, no me quieren bautizar a mi hijo. No, eso es un disparate. Eso no te lo hacen. No, no, eso también no. No, no pueden, no pueden. No, en mi época en el colegio de monjas echaban a las chicas, hijas de padres divorciados. Bueno, yo soy echada de un colegio de monjas, del Jesús María, porque mi madre se separó, sí. Bueno, eso por lo menos no existe más. ¿Pero Jesús María? ¿El de acá? El de Talcahuano. Eso cuando era chica de 80 años, Alita. Cuando era chica de 80 años. Yo tengo una amiga mía que es profundamente católica, es divorciada y lo que sufre no puede comulgar, sufre horrores. Yo levanté unas cartas de la nación también, pero me conmovieron. Si me permitís, Soledad, voy a contestar a esto porque lo hemos discutido mucho con Laguna. Sí, por eso, porque está en la línea. Lo hemos discutido mucho y son puntos de desacuerdo, pero donde hay un mutuo respeto y una curiosidad para ver cuál es el punto de vista ajeno. Por ejemplo, el casamiento católico es un sacramento, es algo que tiene relación directa con Dios y es Dios el que bendice y el que ata. El casamiento judío, por ejemplo, es un pacto humano. Por eso en el judaísmo se acepta el divorcio, no es un sacramento. Son dos categorías completamente distintas. Te vuelve a casar a otro rabino, es bastante... No, 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 es un pacto. Si querés te puedo casar otra vez. Es un pacto, es un pacto, se puede disolver el pacto. El rabino amigo mío está divorciado. Es un pacto que se basa en tradiciones... ¿Por qué la cinturba ha provocado la actual gente que vive pareja? Porque se junta, porque se ama... Y por eso la Iglesia solamente acepta la disolución del matrimonio a través de la rota romana, en fin, pero no acepta que se rompa algo que no se puede romper. Esto complica mucho, desde luego. Lo mismo pasa con el tema del aborto o la planificación familiar. Yo acepto que Monseñor Laguna es uno de sus obispos más audaces, por eso me encanta discutir con él y hablar con él, pero hay puntos donde él no puede cruzar la barrera porque él es un ministro de la Iglesia y tiene que defender el magisterio de la Iglesia. Y la Iglesia opina de que todo aborto es un crimen y se terminó. Es decir, destruir incluso un embrión en un tubo de ensayo es un crimen. Esta no es la concepción que tiene otra gente. ¿Usted qué opina? Yo opino que no. ¿Sabe qué, Karimis? ¿Opino que no? Para los judíos, el hombre es hombre cuando entra a la facultad. No entendí. No, es un chiste. El hombre es hombre. Es un chiste. Es un chiste cuando empieza la vida humana, entonces la hay religión. La católica dice cuando se une al hepatocelio y el lóbulo, y para la madre judía cuando el chico se inscribe en la facultad de medicina. Ahí empieza la vida. Antes no era vida. ¿Y la sociedad se inclina por el poder o por la sabiduría? Por el poder. ¿Por el poder? Claro. Crudamente, lamentablemente, desgraciadamente, pero por el poder. ¿Sí? Sí, sí. Cuesta mucho ser sabio. Cuesta mucho, es un gran esfuerzo. Un sabio con poder sería maravilloso. Mirta, le cuesta ser sensato, no sabio, digamos. A la humanidad le cuesta ser sensato. ¿Un poderoso sabio? Ojalá hubiera. No, ya es más. Por momentos. Será poco la combinación. Por momentos. Será muy poco. Hay sabios tan sabios que han tenido el poder de transformar la historia, como Einstein, por ejemplo. Su poder es que transformó con su descubrimiento, ¿no? La sabiduría. Era un sabio científico de retortas y de laboratorio. Era un sabio de las cosas humanas del poder directo. Yo quiero aclarar algo que dije en el bloque anterior con respecto al gobierno del doctor de la Rúa, que en realidad fue la legislatura porteña, ¿no? ¿Quién decidió esto de los travestis y de la Constitución? Estaba en contra, sí. Pero no han sabido resolver el tema. Yo creo que se les vino encima. Pero el otro día dijo en un programa de radio, que tampoco oigo, porque no tengo. ¿Y cómo supo? En el auto. Y si quiere le digo a Pepe Lea Sheff. Le dijo a Pepe Lea Sheff que en cuanto volviera, que no sé dónde, porque se viaja mucho. En España se había ido, en una entrevista con el rey de España. No, no, pero hace dos días, yo creo que al otro lado, sí, que iba a poner esto coto. No dijo cómo, ¿eh? No dijo cómo. Es un problema en cómo. Porque ese tema no lo hemos tratado. Usted lo anunció, pero no lo tratamos, ¿eh? ¿A cuál se refiere? El tema de la prostitución. ¿Estamos ahora en el tema? ¿Estamos? ¿Usted lo prohibiría, Monseñor? La prostitución no se puede prohibir, querida, porque son leyes inútiles. Está en la naturaleza de las cosas y de las costumbres. ¿Y el travestismo? El travestismo es más moderno, por tanto tiene menos historia para saber todo esto. Más moderno es su manifestación. Más moderno es su manifestación. Exterior, ópera, externo. Hace rato. Hace rato. Y los disfraces y los carnavales. No, pero esto es más moderno. No, pero esto es más moderno. Solita, el esparpajo es más mucho más moderno. Mucho más moderno. Por Dios. Yo creo que ocurre aquí algo parecido. Yo no conocí otra bestia en toda mi vida, hasta hace muy poco. Hasta la salida de Mirta Le Grand, este programa tan visto, que una mujer que era varón, me agarró y me dijo, mire, usted nos odia, pero yo lo quiero, le quiero decir que lo quiero. Ay, Luján se llama, venía siempre acá, ¿no? Luján, una rubia, sí. Esa misma, gordita. Sí, sí, sí. Yo no sabía qué hacer, ¿no? Venía al programa, Luján. No estoy demasiado acostumbrado. Es decir, uno está acostumbrado a tratar corbosexuales y de todo tipo eso es más fácil. Pobre, eso no me acuerdo. En vida de, discúlpeme, en vida de Daniel venía siempre, era una admiradora siempre. Y lo agarró a Daniel a la salida y también dijo, Tiner, yo soy un hombre. Siempre me contaba que se moría de risa. No, no, pero era más bien trágico. Sí, claro, es patético, ¿no? Pero volviendo al tema del travestismo y de la prostitución, yo creo que se tiene que poner, es que dar una solución, ¿no? A mí me parece, Mirta, que en Buenos Aires, en las grandes ciudades tiene su lugar para practicar este tipo de profesión, ¿no? Estamos viviendo algo parecido a lo que fue el Black Power en Estados Unidos. Pero en París no molestan a nadie. El Black Power en Estados Unidos estalló cuando los negros, después de una larga opresión, se manifestó de una manera muy ruidosa y muy agresiva. Aquí la prostitución durante mucho tiempo, muy reprimida, se está... Yo creo que hay una manifestación explosiva como consecuencia de lo que vivíamos antes. El Black Power mostró una salida incorrecta de la comunidad negra de ser agresiva precisamente para vengarse de toda la etapa represiva y opresiva anterior. Pero el poder negro era el que discriminaba, no el blanco. Después empezó a discriminar, por supuesto, es una venganza. Y eso se está corrigiendo lentamente. Aquí con la prostitución ha pasado lo mismo. Hacemos largos años de persecución y de desprecio y de abuso por parte de muchas comisarías que hacían abusos. Los edictos eran abusos. Los edictos eran abusos. Hacían muchos abusos. Ha llevado a esta manifestación que va en contra de ellos mismos. Tengo que terminar, tengo que ir al living. Discúlpenme, ¿sabe qué dice...? Se va a enojar ahora. ¿Sabe qué dice el doctor Menem en el diario Perfil de hoy? ¿Hoy es 22? Ayer empezó el invierno, ¿eh? Cuando un obispo dice que al paso que vamos nos vamos a morir todos de hambre. Yo no creo que un obispo se vaya a morir de hambre. Y menos un obispo radical. Ya saben a quién me refiero, añadió el doctor Menem en aparente referencia a un ácido crítico del gobierno, Monseñor Justo Laguna. ¿Lo leyó, Monseñor? Sí, lo leí. Está en todos los diarios, no solo en ese. Yo lo leí, Perfil. Solo en televisión, pero en los diarios. No, no. Todavía me dieron como contesta, que toma una pastillita. A mí me hace mucha gracia. ¿Por qué le pusieron Justo, Monseñor? Porque mi padre se llamaba Justo. ¿Su padre también? Y mi abuelo se llamaba Justo. Mío también. ¿En serio? Mi hermano también. No me digas. Máximo Justo y mi abuelo Justo. ¿Máximo se llama Justo? Máximo Justo. No sabía que Maxi se llamaba Justo. El nombre lo convé. Yo me llamé toda la vida Oscar, porque como papá se llamaba Justo. Hasta que cumplí 20 años y dije, Justo es un nombre bonito. Oscar es abominable. ¿Por qué es Oscar? ¿Por qué es Oscar? ¿Le gusta Oscar? Sí. Pero hay muchos Oscar. Si no te gusta Oscar, te gusta Oscar. Como en Uruguay dicen Oscar. En Uruguay dicen Oscar. Dicen Oscar. Pero cuando se refieren al premio nos dicen, se ganó el Oscar. Se ganó el Oscar. Ustedes han oído Oscar bastante. Escuchando el Oscar. Se ganó el Oscar no dicen. Yo con la Martín Fierro hay gente que me acuerdo que me dice, ay, se ganó el Oscar. Mirta, necesitaba sacarme una placa en el Hospital Durán y me dijeron que no tenía los líquidos para revelar las placas Cristina de Chacarita. Por favor, señores, con lo que pagamos de impuestos, ¿eh? ¿Cómo no van a tener líquidos para sacar unas placas? Una vergüenza. Si es así, una vergüenza. ¿Qué es el Durán? Espero que nos desmientan. Y si no, va a ser Fernández, señor. Mirta, me encanta su programa, que no la corten. Besos de Alicia Belgrano. Ah, odioso el coordinador. Me está cortando. Van dos días que me corta. Un horror. Yo me paso el tiempo también, ¿no? Soy anárquica yo. Pero a Mariano se pasa y no le corta a nadie. ¿Por qué es a la noche? ¿Usted sabe qué es a la noche? Yo le dije a la noche. No lo veo. Es venenito. Él le mete su venenito también, ¿no? No, pero porque te oyó decirlo. ¿Qué? Te oyó decirlo porque vos lo decís. Por eso, por eso. No, pero después me explicaron. Cuando yo hice cinco programas a la noche, Mar del Plata, también me dejaron. A la noche permiten, tarde ya. Pero a esta hora es peleada la cosa. Doctor Aguini, leí la matriz del infierno. Todo lo que cuenta. ¿Real o ficticio? La persecución a los judíos en los comercios. Anabel de Palermo. Esa parte es verdad. Esa parte es verdad. Mirta, la felicito por el programa. La adoro. Por favor, mandeme un beso. Diego de Villa Elisa. Diego, perte. Mirta, mi hija de cuatro años, todos los días bendice la mesa. Roxana de Huilde. Qué lindo. ¿Qué dice, Rote? ¿Qué está haciendo ahí, Rote? ¿Qué me iba a tirar? ¿El letrero de corte? Monseñor Laguna, quisiera tener una entrevista con usted. Por favor, llámeme y le deja un teléfono Beatriz de Merlo. Debo parecer un curacionador. Hay muy pocas personas con su espíritu. Sigue así para poder contagiar a los que la admiramos. Gracias, Alberto Magallanes, Gustavo Pedroni, Gabriela Pedroni, Morita Fioro del Club Progreso de San Antonio de Areco. Pero gracias, chicos, qué amables. Bueno, Soledad, la bien perla. Me pareció que es uno de sus mejores trabajos. La felicito. Un beso para todos los de la mesa. Un placer escucharos, Lina de Gualeguay. Quiero que sepan que los mensajes son auténticos. Tenemos que ir al Lini. Si no, nos van a cortar y nos vamos a volver a enojar. Y no vale la pena. La vida corta, pasémoslo lo mejor posible. ¿Qué, señora? No, pasaste todo lo que yo me hice mandar por mis amigas. Che, Diego, la sigo en el cable. Me parece una injusticia que no esté en televisión abierta. Le deseo lo mejor y saludos para la mesa Soledad de Lomas del Mirador. China, me encanta su trabajo, Ricos y Famosos. Gracias por hacer televisión. Porque soy discapacitada, motriz y no voy al Teatro Flora del Centro. Bueno, y tengo miles de llamados. Les agradezco mucho, señora. A usted, mi amor. Solita, quiero que vuelvas a la televisión. Cuanto antes. Porque yo no pude ver tu programa. mucho, pero las veces que lo vi me pareció encantador. Otra Soledad Silveira. Una nueva solita. Yo descubrí una solita. Bueno, señores, al límite damos un cafecito, volvemos enseguida. No me corte, coordinador, eh. No sea mal, no más. Muy bien en el aire. No, miren el chiquito de Silvina, por favor. Miren qué belleza esta criatura. A ver, señor director. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde está? ¿Con qué cámara? Vamos, Huguito. Pero no era para la tele. Cámara, cámara acá, señor director. No, está el tipo desnudo. Mirá qué belleza. Qué impúdico, qué impúdico. Precioso, muy precioso. Bueno, mirá la señora Sorrilla, se está sirviendo. Qué maravilla. Despedida, para que no me corten. Bueno, regalos. Medias Modecraft, Relojes Montreal, Yerba Mate CBC, productos Guillermina Schwarz. Les agradezco muchísimo. Lo saben todos los que me quedo para hablar. El miércoles viene el intendente de Tacuarembó. Sí, me hubiera gustado. ¿Vos qué crees, que Gardel era...? Mirá, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que es una vez que Gardel firma en París su ciudad natal y pone Toulouse con C. Ah, Toulouse con C. A mí me impresiona mucho eso. Gracias, Marcos C. Y me impresiona una vez que le oí decir a Mónica, a Caen, Danvers, o Mianovic, o lo que sea. No, Danvers. Se ha confirmado por fin hoy que Gardel nació de Tacuarembó. Ah. Había un coronel, Escayola, ¿te acordás ahí? Escayola, que tiene dos hijos, que son... Yo conozco uno y es el recreto de Gardel. ¡Ay, qué barbaridad! No, no, no. Bueno, el miércoles, no se lo pierdan. Chao, chinita, te doy un beso. Yo voy a llamar por teléfono todo el tiempo, amor, se te pasó el dato. Vení, vení, no te vas a estar. Voy a estar viéndote y furiosa. Vení de vuelta, tiene el récord de programas, señor. Muchas gracias. ¿Cuánto le agradezco? Le agradezco. Muchas gracias. Con una nocibe. Sí, su ciudad, muchas gracias. A ver, se lo digo de todo corazón. Yo no le digo cosas. Ya sé, ya sé. Por eso no le digo a Ménito. Le agradezco su buen sentido al humor. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana no se pierdan, por favor, Federico Lupi y Jorge Lloma, senador justicialista. Aquí estaremos, ¿eh? Chao, chao, mi amor. Te amo. Hasta mañana, chicos. Chao, chao.